Hoy nos hemos juntado, vamos a recordar El tiempo pasado, en que dimos que hablar Duchando contra todo, nada nos daba igual Puxo hablar de días, pero poco que contar Con la música del día, ella no nos faltará Unos litros de cerveza, para no variar Apuntados con el dedo, y eso siempre será igual Sentados en un banco, viendo la vida pasar Esta es mi generación, generación de mierda 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 Y aquí hemos pensado que no nos mueve ni Dios Que esto es un grupo que hace rock and roll Que rompimos mil cadenas para dar más emoción Juntos entre todos damos inspiración No creáis que nos morimos, no tenemos solución Del cielo al infierno hay un paso que nos faltó Crecimos muy deprisa en nubes de ilusión Y seguimos llorando, la mejor canción Esta es mi generación, generación de mierda 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 El diablo a mi derecha me largaba una canción Yo le robaba unos versos para ti de corazón Reímos y lloramos en noches de rock and roll Pero orgulloso siempre de una generación Esta es mi generación, generación de mierda Esta es mi generación, generación de mierda Generación de mierda ¡Generación de mierda! ¡Generación de mierda!